Siendo la 7.32 de este lunes, 8 de mayo, vamos a continuar con más, es el momento de dar los buenos días al comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias José Luis Mendoza, muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán y con él a todos los ejecutivos de esta empresa. Muy buenos días a don Álvaro Alvelo, como siempre invitarlo a que escuchen la hora de don Álvaro, de 6 a 7 de la noche en esta suceta 101, el gobierno de la tarde. Buenos días al país. Mira a propósito de la directora provincial de salud de Barahona, Thelma Batista, hay otros asuntos que yo pienso que también deberían de ser objeto de discusión. Y quiero concatenar esto con la puesta en vigencia en el día de ayer por parte del Pleno de la Junta Central Electoral, que aprobó el reglamento para crear el procedimiento administrativo sancionador electoral. Entonces esa decisión incluye la puesta en funcionamiento de la unidad de atención, seguimiento y mecanismo de ejecución de las sanciones con ocasión de las infracciones administrativas electorales y medidas cautelares que establece la ley 20-23 orgánica del régimen electoral y la 33-18 de partidos políticos y agrupaciones. Y yo anoche me permití leer entre líneas todo lo que fue este reglamento y creo que es oportuno en estos momentos. Es oportuno porque acciones como intimidantes, acciones intimidantes de parte de funcionarios públicos a ciudadanos, como si estuviésemos nosotros viviendo todavía en la era de la caverna y a mediados del siglo pasado, o en la época de Trujillo que había que tener los tres golpes, que era la palmita, la cédula y creo que era el registro electoral. De verdad que es vergonzoso. Pero la diferencia entre un partido y otro, que por ejemplo usted le dé la práctica común, le decía ni hacía nada. Sin embargo, aquí se ha tomado una decisión inmediata tan pronto se ha identificado la desviación. Bueno, probablemente la práctica sea común, pero debo decirte hermano mío que este pueblo votó en contra de esa práctica. Así es. Y como este pueblo votó en contra de esa práctica, ahora no podemos justificar la práctica de hoy con la práctica... Estoy apoyando la decisión de las autoridades, destituyendo a esa funcionaria que está siendo cuestionada por hacer ese llamado que va en contra de los lineamientos del gobierno de Luis Abinader y del PRN. Que el error de ella fue publicar el audio, pero que eso se dé en todas las instituciones públicas. Y está mal. Escúchame, eso se dé en todas las instituciones públicas, no solamente con audio, sino con niveles de presión, porque no es la primera vez que ese tipo de cosas ocurren. Así es como se llena. Entonces, entonces, otro elemento que es, y eso ahora voy a invitar a los partidos políticos de oposición, a que cosas como esta la documenten. Y que se documente también las informaciones que se tienen de los cobros obligatorios de cuotas a empleados públicos para el Partido Revolucionario Moderno. Inversión en caravana también, Felipe. No, no, yo, bueno, yo, todo lo, todo, pero te estoy planteando la denuncia que se tiene, no documentada, porque eso hay que documentarlo, del pago obligatorio de cuotas a empleados públicos para el Partido Revolucionario Moderno. Y eso es una queja permanente entre empleados públicos. Si nosotros votamos por un partido que pretende adecentar las instituciones públicas, mal podría entonces estar echando para atrás el poco avance institucional que este país ha logrado en los últimos años. Y lo digo porque prácticas como esta, prácticas como esta, que se ponen en manifiesto porque tal vez le llegó un audio a una persona que se sentía mal y dijo, no, yo no voy, yo voy a tirar ese audio. Y ese audio se viralizó y llegó a los oídos del ministro y qué bueno que hizo lo que tenía que hacer, porque yo entiendo que no tenía de otra. Un mecanismo de tú agarrar y contener la crisis y apartando ese tipo de comportamiento, ese tipo de comportamiento. Yo espero que no la nombren en un puesto de mando, que le den una botella, porque esa persona no está en capacidad de estar en un puesto de mando. No está en capacidad de estar en un puesto de mando, porque ella ha demostrado que ella piensa que las instituciones públicas son comité de base del partido de gobierno. Y como son comité de base del partido del gobierno, toda aquella persona, toda aquella persona que está nombrada en una institución del Estado, sin importar su capacidad profesional, su capacidad técnica, sin importar nada, tiene obligatoriamente que ir a un golgorio de gente, a un tumulto de gente, a una actividad para aparentar que esa actividad se está haciendo con mucha militancia. Y si todo el que fue ayer al Palacio de Deportes fue bajo esa premisa, puedo decirle que ese partido está muy mal. Debo decirle que ese partido está muy mal. El ejercicio de la actividad política es un sacerdocio. El ejercicio de la actividad política es, óyame bien, es un voluntariado. Es un voluntariado, sobre todo en la militancia de los partidos políticos. Y la gente tiene un partido político porque quiere. Es porque quiere estar en un partido político, no porque lo obligan a estar en un partido político. Porque cuando tratan de obligarlo a estar en un partido político con la fuerza del poder, entonces ocurre lo que pasó en Barahona y que probablemente está pasando en todas las instituciones públicas. Entonces, yo lo que creo es que lo que tiene que hacer en este momento la oposición es comenzar a documentar todo este tipo de prácticas por parte del gobierno y a llevar a la Junta Central Electoral tal y como lo establece el sector de danza. Y si el gobierno o el partido del gobierno se siente aludido o se siente que los partidos de oposición están violando, que lo hagan también, porque por lo menos ya tenemos un mecanismo de quejas, de resolución de conflictos, puesto en marcha por la Junta Central Electoral. Que yo espero que se cumpla, porque aquí a nosotros nos gusta establecer muchas leyes, muchas normas, entonces no tenemos capacidad luego para hacer cumplir las leyes y las normas que hemos puesto en marcha. Ojalá que este tipo de prácticas se detengan en la administración pública y que se entiendan que la militancia de los partidos políticos se logra sobre la base del trabajo del día a día y sobre la base de colocar las instituciones del Estado al servicio de la gente. No las instituciones del Estado al servicio de un partido político hasta el extremo de esta señora para decir que toda aquella persona que no sea militante de ese partido lo van a cancelar por el solo hecho de no ir a una actividad. ¡Llévatelo junto! ¡Suscríbete al canal!